A lo mejor, no lo suficientemente tendría que decir. A ver, yo me voy a acordar de dos conceptos. Uno es el de bufo arenalum. El bufo arenalum es el nombre científico del sapo. Y me sigo resistiendo a tragarme bufos arenalum. La otra, que me parece también muy interesante, es un concepto que es el de nudo borromeo. El nudo borromeo deriva de una familia italiana que en su escudo incluyó unos círculos entrelazados de tal manera que bastaba que un círculo se abriera para que se desarmara el nudo. Yo consigo este movimiento que conduce a la Argentina y del cual nosotros formamos parte. Algunos piensan de una manera más trascendente, otros de una manera más modesta. Yo que milito la calle, creo que es bastante más importante de lo que los compañeros modestos creen. Y no tanto como los compañeros no tan modestos creen. En ese nudo borromeo yo incluiría el concepto de kirchnerismo, que es la modificación que Néstor y Cristina le meten a esta cosa política. El peronismo, partidos como el comunista, al que yo le saco el sombrero porque el Partido Comunista, Congreso Nacional, ha hecho un aporte en todo sentido al kirchnerismo. Y nosotros, no solo también somos un círculo, no solo un círculo más chiquito, pero creo que carta abierta. Alguna vez un compañero al que yo le tengo un gran respeto dijo que sin kirchnerismo se iba a terminar carta abierta. Yo pienso algo parecido. No quiero entrar en la discusión de si este es o no el momento de definir candidatos. No. Creo que algunos piensan que sí, otros piensan que no. Yo creo que, bueno, que en última instancia nosotros siempre hemos permitido que nuestros compañeros se expresaran, salvo alguna vez que nos mandaron un kirchner caso. Razonable. Pero, bueno, era necesario. La digué yo. Pero voy a esto. Creo que no hemos enfatizado lo suficiente. La carta está muy bien escrita. No es novedad porque nosotros tenemos plumas, como diría el amigo Horacio, plumas, pero maravillosas. ¿No? Y se escribe bien. Pero creo que no hemos enfatizado lo suficiente la realidad actual del gobierno kirchnerista. Que para mí es algo que nunca pensé que íbamos a poder alcanzar. Porque todo lo que hemos visto, que es una maravilla, que solamente la costumbre, el hábito, dejan de lado las maravillas que es este gobierno. Yo no quiero ser, bueno, a lo mejor me gustaría poder ser tan fana como Diana, pero yo estoy un poco más viejo. Pero esto para mí es algo impensado. Lo he hecho en derechos humanos, en economía, en el caso del sistema previsional, en el caso cultural, oíme, un jueves se estrenaron seis películas, cuatro eran argentinas. Eso es una maravilla. Eso nunca yo pensé que lo iba a ver. Entonces, a lo largo del momento yo le voy a esquivar el gusto a la jeringa. Yo nunca se lo esquivaba, así me ha ido. Pero le voy a decir algo. Yo digo, como han dicho acá algunos compañeros, que ciertos candidatos yo directamente ni siquiera los votaría. A ver. Pero tengo tanta confianza en la conducción de Cristina que no me ha defraudado. A mí Néstor y Cristina no me defraudaron nunca. Nunca me defraudaron. Se habrán equivocado. Pero ¿cómo no se van a equivocar en un medio como este, donde no respaldan a nadie, son incapaces de respaldar en serio nada? Me acuerdo alguna vez que iban unos compañeros preocupados a Bolivia, cuando Evo tenía el problema de que en Santa Cruz y se enojaron conmigo, porque yo le digo, ¿a qué van a Bolivia? ¿Quién se acabe? Acá hay mucho más quilombo que Bolivia. En Bolivia, ¿cómo termina la cosa? Salen unos indios, le van a decir, esos blanquitos que están ahí, que Evo no va a Santa Cruz, los vamos a matar a todos. Se terminó el problema en Bolivia. Y nosotros no somos capaces de defender cuando hay que defender. No le tengo confianza. A mí no me preocupa el candidato, porque sé que en última instancia Cristina va a ayudar para que sea, va a gestar un gran candidato. Yo le tengo confianza a la capacidad del pueblo argentino de defender las conquistas que este gobierno le dio. Yo le tengo de confianza. Para mí eso es vos, 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 de ellos. Desde que nos pasó a la gente que como yo levantó la bandera de la revolución en el justicialismo, ¿no? En otro lado. Cuando levantamos esa bandera que creíamos que el pueblo nos denunció. A ver, he llamado el pueblo. Nos quedamos con un pedacito de pueblo. Los muchachitos. Lo que no quiere decir que uno desprecia al pueblo. Pero no confío en su capacidad de defensa. Entonces, confío en Cristina. Cristina va, creo que va a hacer lo posible para que esto llegue a buen pueblo. Y si no llega, podemos perder. Porque prefiero perder en el marco de una derrota táctica que ganar en lo que sea una derrota estratégica porque ese candidato no es feliz lo que es verdaderamente aquí en el país. Claro. Un abrazo.